¡Suscríbete al canal! Construyendo desde el amor Paso a paso Para hacernos la vida mejor Paso a paso Bienvenidos a Paso a Paso Aquí nos encontramos una vez más con ustedes Felices de poder volver a tratar temas interesantes para nuestra familia Tejiendo hogares nos vemos aquí todos los días a las 2 de la tarde Hoy con un programa muy PNL Porque digamos podría decirse que es para niños libres Para papás necesariamente listos o naturalmente listos Y si digamos que cuando a usted le hablan de PNL Queda MFT Pues este puede ser el programa para ustedes Bienvenidos ¿Qué más Moni? Hola a todos Buenas tardes Bien, bien Pero yo creo que cada vez menos queda uno en esa frecuencia que usted menciona Cuando le mencionan el PNL Porque esto ha ido tomando mucha fuerza Tal vez desde diferentes frentes Pero eso de lo que uno desea con fuerza Realmente se cumple de llamar de la ley de la atracción Bueno, tiene muchos nombres Pero digamos técnicamente y de manera estructurada Es la programación neurolingüística La que reúne todos los principios Bajo los cuales funcionan todo este tipo de teorías Ahora, eso lleva a la práctica de la crianza ¿Qué aplicaciones tiene? ¿Cómo se hace? ¿Necesitamos realmente ser unos expertos? ¿O qué principios de la programación neurolingüística Podemos empezar a aplicar en casa con nuestros hijos Para programar ese cerebro de una manera positiva Que atraigan cosas buenas Que les pasen cosas mejores Que nosotros como padres Desde cómo nos referimos a ellos Evoquemos un ambiente tranquilo, positivo Como un llamado a colaborar, a cooperar Sin tener que estar, como decimos aquí siempre Gritando, echando cantaleta Y volviendo esto de la crianza Un desastre y un padecimiento Sino que la cosa fluya Pero creo que basados en los principios De la programación neurolingüística Primero tenemos que reprogramarnos nosotros El lenguaje para que los niños funcionen Funcionen bajo estos principios De la programación neurolingüística Y es lo que aprenderemos hoy Otra cosa bien interesante de la propuesta de hoy Que ya les cuento cómo surgió Más adelante Tiene que ver con muchos de los trastornos Que hemos desarrollado acá El déficit de atención El trastorno opositor desafiante La desintegración sensorial Todas estas cosas Han encontrado su origen Tal vez a través de la programación neurolingüística O sea, se pueden sanar O solamente encontramos el origen Encontramos un camino Para guiar a estos niños Y otras enfermedades que aparecen Frecuentemente En nuestros hijos Como las inagotables gripas Por ejemplo Tendrán también un origen En la programación neurolingüística Pues pinta bien interesante el tema Así que muy invitados A que se queden con nosotros Y no solo por nuestro tema de hoy Hoy será un programa lleno de sorpresas Y de invitaciones Y gratis todas Y gratis todas La línea está abierta 268-6033 Para que se comuniquen con nosotros Si han aplicado La programación neurolingüística Si están interesados Si apenas oyen hablar del tema Y tienen inquietudes Pues bienvenidas todas sus llamadas Y como vamos a empezar Con invitaciones ¿Qué tengo aquí? ¿Sabe qué es esto? Sí, yo sí sé qué es ¿Y se anima a ir? Sí, quiero ir Quiero ir, quiero ir ¿Se apunta a ir? ¿Y cuántas necesitas? Es imperdible Esas cuatro Con esas cuatro vamos ¿Con esas cuatro tiene? El papá, la mamá Y los dos niños Pues estas boletas son de Vive solo para niños El Tour Colombia 2018 Que se estará presentando en Medellín Este domingo 18 de noviembre A las 6 de la tarde En la Plaza de Todos La Macarena Y ustedes Nuestros televidentes De paso a paso pueden ir Y pueden ir en familia Estas cuatro boletas Son para una persona Y tendremos 25 25 grupos de cuatro boletas 25 familias Podrán ir a ver a Carlos Vives Este próximo domingo ¿Qué deben hacer? Deben inscribirse Comentar nuestro estado En Instagram Donde aparecerá la imagen Que están viendo en pantalla Y a las primeras 25 personas Que nos escriban En este post Pues se llevarán De a cuatro boletas Cada una de ellas Las primeras 25 Datos importantes Para tener en cuenta Asistir en familia Es necesario Obligatorio Podríamos decir Asistir en familia Y que sean niños mayores De siete años Ya por temas de seguridad Pues ¿Quién se quiere perder A Carlos Vives En este Vives Tour Cantándole a los niños Y todas las adaptaciones De Rafael Pombo Y gratis Yo creo que nadie Aquí tienen la posibilidad De ganar Así que al Instagram Para que participen Para que no participe Que lo mandamos Para la Tierra del Olvido O no Lo seguimos queriendo Sí, sí Me parece bien Pero mañana Para no mandarlos A la Tierra del Olvido Lo hacemos por Facebook No todo el mundo Tiene Instagram Listo Entonces mañana Muy pendientes En el momento En que abramos También la participación Para otras 25 Y ya me adelanté A contarles Que mañana También habrá regalo Hoy 25 por Instagram Y mañana lo haremos Por Facebook Pero habrá que esperar Que lo anunciemos Así que a participar Y Leo decía Que hoy vamos a estar Llenos de regalos Pues este es el primer regalo Que vamos a anunciar Y a lo largo del programa Les vamos anunciando Los demás Les vamos contando De qué se tratan La idea es que Empiecen a pasar Desde hoy mismo Una vez sepan Que ganaron Si usted se cuenta Ahí entre los 25 Ganó Igual los van a contactar Y les van a decir Usted es ganador Pero para que arranque Y no vaya a perder el viaje Si está dentro De los primeros 25 Que comentan Tiene cuatro boletas Para que vaya al Vives Tour Este próximo domingo No más preámbulos No más preámbulos Ya entregamos el primer regalo Ya conectémonos Con nuestro programa Voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar Pero ejecútelo Porque si no No gana Ahora sí Nos vamos a conectar Con el video Es una historia Muy bonita De esas que nos encantan Esos trabajos También hechos Del BBVA Todos videos Enfocados A la crianza Al acompañamiento A historias de vida Motivacionales Y este ejemplo Tiene mucho que ver Con la programación Con la programación Neurolingüística También con el perdón Con la resiliencia Con esa capacidad Del ser humano De sobreponerse Para lo cual Muchas veces Necesitamos PNL Castillo Tu Castillo Lo dice Irene Villa Y es nuestro propósito De todos los días También en Paso a Paso Ver más posibilidades Que limitaciones Bonito video Inspirador Absolutamente inspirador Sobre todo un día Como hoy En el que hablamos De programación neurolingüística Y ya está listo Nuestro experto Hoy nos acompaña En Paso a Paso El señor José Leonel Metautel Es facilitador De procesos de cambio Con programación Neurolingüística Y coach En PNL Programación neurolingüística Y reconversión Bienvenido José Leonel ¿Cómo está usted? Pero espere que yo Había leído una cosa ¿Reconversión qué? Física ¿Reconversión con PNL Y física cuántica? ¿Eso qué vaina es? José Leonel Bienvenido Gracias La física cuántica Es un complemento Que existe en este momento Es decir Desde 1900 Se descubrió La física cuántica O se empezó a plantear Y a través de estos años Se ha venido Implementando Toda la vida Dentro de lo que tiene que ver Con las materias Con las matemáticas Con los empleos Y se ha descubierto Que nosotros Estamos entrelazados Con las partículas De otras personas Y principalmente De nuestros antepasados En nosotros Influyen Desde nuestros Bisabuelos Abuelos Padres Y nosotros Influimos En nuestros hijos Nuestros nietos Y nuestros bisnietos Por una cosa Que se llama Entrelazamiento cuántico Que fue precisamente Descubierto A raíz de la física cuántica Nosotros Estamos Tomando La física cuántica Para aplicarla A la PNL A los procesos Que realizamos Y eso nos está dando Un Digamos Un mayor éxito Porque Llevamos A que no solamente Busquemos El problema Que tiene la persona O el niño O el adulto Sino que Nos podemos remitir A buscar La parte Del ADN El árbol genealógico Entonces también Estamos trabajando El árbol genealógico Y en ese sentido Estamos aplicando Física cuántica A nuestras tecnologías Principalmente La programación Neurolingüística Que interesante Yo les debía Un poco la historia Les dije que les iba a contar Cómo surgió este programa José Leónel Nos escribió Varias veces ¿Cierto? La última Nos regañó y todo Es la tercera vez Que les escribo Quiero estar allá Y es además Pues le agradezco La insistencia Además un llamado A que nos tengan paciencia Porque vamos programando Vamos adelante Pero hay que esperar Como el momento indicado Que se nos den las cosas Que podamos programar Que podamos abrir el espacio Y un agradecimiento Muy especial A todas aquellas personas Que como José Leónel Nos han escrito Dispuestas a compartir Sus conocimientos Sus estudios Su trayectoria Como en el mismo objetivo Y en la misma sintonía Que tenemos aquí Es ayudarnos a tejer hogares Que es nuestro gran objetivo Todas las tardes Entonces pues a él Y a ustedes Que también nos han escrito Muchas gracias Y les juro Les prometo Que llegará su momento Gracias Paciencia José Leónel Gracias por la insistencia Y por estar acá hoy Porque sé que tiene mucho Por compartir Sí, sí De eso le trata Inclusive Es un propósito Que podemos compartir mucho Precisamente Nosotros estamos Dentro de De algo que se llama Lograr alcanzar Un millón de niños Exitosos Precisamente para eso Pues estamos dándole muy fuerte A impulsar la programación Neurolingüística A tratar de llegar A los colegios A los hogares A todas partes Porque necesitamos realmente Hacer un cambio grande En el mundo Pues a partir de ese espacio Vamos a lograr llegarle A mucha gente Usted además Nos decía En donde nos escribió Que es un fiel televidente De paso a paso Que si había visto Los otros programas Que habíamos hecho De programación neurolingüística Pero que tenía muchas cosas Más de la programación Neurolingüística Por aportar Y pues por eso Estamos aquí Sin embargo Creo que hay que empezar Por lo esencial Y lo primordial Partiendo de la base De que no O no dar Por supuesto Que todos se han visto Todos los paso a paso Así juiciosamente Como es usted Así que cuéntenos Qué es la programación Neurolingüística Bueno La programación Neurolingüística Es una especie De tecnología Esto Hace complemento A lo que es La psicología Y a lo que es También la psiquiatría Tiene que ver Todo con el desarrollo humano La programación Neurolingüística Surgió Aproximadamente En los años 1973 Por un par De estudiantes Y profesores A la vez De la universidad De Santa Bárbara En Estados Unidos Un lingüista Que en ese momento Era considerado El segundo mejor Lingüista del mundo John Grinder Y un experto En informática Richard Bandler Ellos empezaron A observar Los terapeutas Más Más relevantes De este tiempo Del siglo pasado Que eran Virginia Sapir Que era La mejor terapeuta De familia Esa fue la que Digamos Acuñó La famosa frase De que Cuando Cuando un Perdón Cuando Cuando un En una casa Cuando en un hogar Existe Un drogadicto Un alcohólico Toda la familia Toda la familia De vivir Al terapeuta Es decir Esto afecta A toda la familia Y Fritz Perch Un Psicólogo Alemán Psiquiatra También De la escuela De De Simón Floyd Él Tenía Un programa O Una Una especie De terapia Que se llamaba La terapia gestal Donde Precisamente El tratamiento De él Era con las personas En una Con unas técnicas Que se llamaban La silla vacía Es decir Confrontar a la persona Sin estar presente Sino que Con el inconsciente Proyectarse a ella Preguntarle O reclamarle Lo que tenía que reclamar Luego se respondía O se todo respondía Y eso daba Un Resultado Espectacular Entonces Observando esto Grinder y Vandred Empezaron A Hacer una serie De De Experimentos De Formulaciones Y Empezaron a practicar Con personas Y dieron La programación Neurolingüística Posteriormente Conocieron A Un A Un Hicnotizador Que se llamaba Milton Erickson Era Otro psiquiatra Que Era La persona Que más Siete Tenía Y Trabajaba Con la Hicnosis En este momento Se llama La Hicnosis Ericksoniana Con esas Tres Tecnologías Subió la Programación Neurolingüística Como apoyo A la Psicología A la Psiquiatría Y a todo Lo que Tiene que ver Con el Desarrollo Y el Imaginar Humano Ese es nuestro tema Y lo vamos Desenredando Lo vamos Definiendo Porque tenemos Llamada en el 268 6033 Andrés Tío de Daniel Está con Nosotros Y punto Para los Tíos Andrés Bienvenido Hola Buenas tardes ¿Cómo están? Bien Andrés Contentos De escucharte Lo mismo Para Por usted Felicitaciones Por el Programa Muy interesante Yo Quería Hacerle Una Pregunta Al Invitado Y es Lo siguiente Teniendo Como base Que El tema Está centrado En programación Para niños Entonces Cuando Uno decide Llevar a un Niño Un sobrino A un proceso De estos Es también Necesario Que el Papá La mamá O esa Persona Que lo Acompaña Pase por el Proceso Tendría El mismo Efecto No Tendría El mismo Efecto Les agradezco Mucho Felicitaciones Por el Programa Muchas Gracias Muchísimas Gracias Y yo creo Que él tenía La pregunta Incluso Antes De que Usted Estuviera Contando Los orígenes De la Programación Neurolingüística Donde Esta Terapeuta Decía Que si Hay algún Caso De los Ya Mencionados En la Familia Todos Deben Ir a Terapia Pasa Lo mismo Aquí Exactamente La Programación Neurolingüística No es Exclusivamente Para Neños Es más La Programación Neurolingüística Se hizo Para Adultos Donde A ver Se ha Descubierto En el Transcurso De todos Los Años Que El Cerebro Es Programable Entonces De ahí Precisamente De conocer Que el Cerebro Era Programable Se inventaron Los Computadores Imitando El Cerebro De hecho No sé Si a ustedes Les tocó Pero En la Época Por ejemplo Cuando yo Era niño En las Empresas Que Habían Les decían A la Gente Ustedes Ya tienen Cerebro Electrónico Es Los Computadores Anteriormente Llamaban Cerebros Electrónicos Entonces Basados En ese Conocimiento Y En esa Analogía Que se Hizo Se Descubrió Que A las Personas Nos Programan Desde La Gestación Y Todavía En el Transcurso De nuestra Edad Somos Programables Entonces ¿Cómo Se nos Programa? A nosotros Nos Programa Mediante Visión O sea Mediante Imágenes Mediante La Palabra Y Lo Principal Mediante Las Emociones Todos Tenemos Ese Ciclo En la Vida Y Todos Cuando Sentimos Una Emoción Decidimos Un Programa Hay Un Acto Cualquier Circunstancia Y Eso Nos Genera Una Emoción Y De esa Emoción Se Derivan Muchas Cosas José Leónel Uno Tiene Que Creer En Esto Para Que Funcione No Es Necesario Creer Cuando Vamos A Trabajar Con Esto Lo Necesario Es Realizar Realizar Digamos El Acto Si Yo Voy a Hacer Una Técnica No Tengo Que Creer Que Si Que Me Hacer Si Yo Asumo Visualmente Sensorialmente Y Auditivamente El Efecto Aplicado Aplicado A la Crianza Específicamente José Leonel Cómo Actúa La Programación Neurolingüística En la Crianza Cómo La Podemos Aplicar Bueno La Pregunta Sería Al contrario Porque Sería Necesario Aplicar Programación Neurolingüística Porque A nosotros Nos Crearon Con Unos Parámetros ¿Qué Parámetros? Los Que Nuestros Abuelos Les dieron A nuestros Padres Los Que Nuestros Padres Recibieron Del Ambiente Los Que Les Enseñaron La Escuela Lo Que Les Enseñó La Religión En la Iglesia Entonces Nosotros Asumimos Eso Como Verdades Y A través De La Palabra A través De Las Imágenes A través De Los Sentimientos Eso Se Intronizó En Nuestro Ser Y Es Lo Podríamos Decir Que Siempre Ha Existido La Programación Neurolingüística Lo Que No Éramos Conscientes De ello A Ver Siempre Ha Existido La Programación De Nuestro Cerebro La Técnica Para Liberarnos De Esa Programación Se Llamas Neurolingüística Y Es La Que Relativamente Nueva O Para Hacerlo De Manera Consciente El Cerebro De Programa De Una Manera Automática Para Programarlo Manualmente Por Decirlo En Estos Términos Hay Que Tener Conocimientos De Programación Neurolingüística Que Es Lo Ya Vamos A Entrar A A Digamos Para Reprogramar El Cerebro Muy Bien Para Quitar Esos Programas Que Tenemos Geronios Y Programar Nuestros Héroes Le Propongo Entonces Que Nos Vamos Al Corte Y Al Regreso Exploremos Esas Técnicas Cómo Se Hace Cómo Podemos Los Padres Reprogramar El Cerebro Para Qué Casos Debemos O Son Las Grandes Necesidades En La Crianza De Reprogramación Cerebral En El Caso Nuestros Hijos Así Que Nos Vamos Al Corte Con Una De Nuestras Grandes Citas Pequeñitas En Paso A Paso Y Esta Nos La Regala Tomás Cuando Dijo Papá Compartimos Tú Duermes En Mi Cama Y Yo Duermo Con Mi Mamá La Profesora Me Dijo Que Hay Que Compartir Programando Neurolingüísticamente El Papá Tomás García De Tres Años Ya Volvemos A Paso Paso Estás Viendo Paso Paso Emilia ¿Por qué Te estás untando El Cumis? ¿Por qué En la Rodilla? ¿Por qué Te estás Untando El Cumis? No Mi Amor Tómatelo Con La Boca En La Boca No En La Rodilla No Va El Cumis Emilia En La Boca Entonces Dámelo Yo Si me Lo Tomo Dámelo ¿Por qué No? Eso En La Boca En La Boca Sí Emilia Está Nuestro Mamá Así De Paso A Paso El Cumis Puede Servir En Muchas Partes Del Cuerpo También Hay Quien Le Sian Mascarilla De Cumis De Muchas Cosas O Que Le Compran Pinturas Recuerda Enviar Sus Videos Y Fotografías A Paso A Telemedellín Punto TV Hablamos De Carlos Vives Moni El 18 De Noviembre Estará Carlos Vives Pero Como Carlos Vives Que Tiene Una Canción Este 19 De Noviembre Hay Otra Invitación Para 19 De Noviembre Cada 19 De Noviembre Es El Día Internacional De La Lucha Contra El Foro Que Se Llama Escúchalos Me Rehuso Al Abuso Que Es Como Ya Lo Anunciábamos El 19 De Noviembre Eso Suena Por Allá Dentro De Un Mes Es El Lunes Y Es A Las 7 Y 30 De La Mañana En Plaza Mayor La Medellín www.medellin.gov.co slash tejiendo hogares Los cupos son limitados pero aún queda uno que otro para que ingresen a esta dirección que les hemos dado y hagan su inscripción para estar el próximo lunes allí atendiendo este gran tema escúchalos me rehuso al abuso estamos con don José Leonel Metaute y seguimos hablando de programación neurolingüística nos fuimos al corte pensando en cómo se reprograma el cerebro de un niño qué debemos saber y conocer los papás y en qué casos específicos hacerlo Bueno precisamente para abordar ese tema es bueno tener una pequeña introducción y tener y aprender algo que pocas veces nosotros conocemos y que no digamos los psicólogos los psiquiatras las personas que trabajan con la neurología y sobre todo los neurólogos infantiles por decirlo de alguna manera no nos han dicho vea el ser humano nace con solamente digamos el sistema operativo del cerebro nacemos con programados para superarnos para preservar la vida el instinto de conservación con ese nacemos y a partir digamos de nuestra cuando nos engendran empezamos a recibir toda la programación inicialmente de nuestra madre a través del cordón umbilical por la sangre y lo que la madre va sintiendo sus emociones hasta los dos años el niño vive en una inconsciencia total no sabe que existe se considera una extinción de la mamá el niño no sabe está inconsciente total y está abierto a todo de los dos a los doce años está en un estado de hipnosis profunda también sigue siendo igualmente programable o sea que hasta los doce años el ser humano no tiene problemas propios y es imposible que se enferme por cuenta propia entonces los problemas de los niños las enfermedades de los niños por lo menos hasta los diez años o doce no son de ellos los niños no tienen por qué enfermarse no tienen por qué tener problemas es decir todos los problemas que presentan los niños todas las enfermedades que presentan los niños son de los padres principalmente de la mamá que es la que inicialmente por la sangre por el cordón umbilical virus transmitidos hablando en el lenguaje tecnológico virus mentales son virus pero son virus mentales la programación de los padres la toma el niño y cuando está digamos de los dos a los doce también pues lógico los abuelos viene todo el programa los programas del entorno cuando los llevan a la guardería a la escuela y los inician en la religión también van asumiendo todas esas programas pero los problemas no son de ellos entonces ¿cómo se programan los niños? usted me iba a preguntar algo sí no, no que incluso muchas veces en temas psicológicos usted ya decía que estas ramas se han fusionado digamos para dar origen al método pero cuando uno lleva a un niño al psicólogo al primero que tratan es a uno claro no, es que el niño no tiene nada al que hay que tratar es al papá hay que cambiar los cambios como tratar un poco los cambios de conducta en términos de la crianza para que el niño cambie su comportamiento exacto entonces como programamos a los niños como decía el padre que llamo ahora se necesita que los padres totalmente o los mayores claro entonces hay que reprogramarse los padres hay que buscar cuando nosotros asumimos ese papel de formar una familia de tener unos hijos no estamos preparados no estamos preparados y en ninguna parte nos preparan llegamos allá así porque llegamos porque se nos ocurrió y nos formamos la idea de que vamos a formar una familia entonces si nosotros empezamos a tomar conciencia de que es necesario bueno pensar en esos niños que queremos tener cómo los vamos a crear entonces empezar a buscar ayuda para encontrar los problemas que tenemos y al menos básicamente hacer una reprogramación nuestra para darle a los hijos una buena programación para qué casos específicos debemos entonces reprogramarnos los padres o debemos no pues eso es muy personal pero en qué casos específicos relacionados directamente con el tema de la crianza funciona muy bien la programación neurolingüística bueno el ser humano digamos no hablemos del niño el niño toma de los padres o del entorno familiar del primario tres situaciones principales una son los desencuentros de los padres los desencuentros cuando ellos no están en armonía el niño por las famosas neuronas espejo que llamamos él capta el lenguaje no verbal capta las emociones capta lo que hay en el ambiente además lo que ve y de pronto logra escuchar algunas situaciones entonces eso lo afecta a él pues eso decimos se la saben todas se da cuenta exactamente exactamente el niño es que es una esponjita es una memoria virgen y le estamos lo estamos programando entonces él toma esto y él empieza como a preguntarse ¿qué pasa aquí? y como él no encuentra respuesta y si le pregunta a los padres los padres generalmente niegan entonces él piensa yo estoy mal yo estoy como mal ¿qué me pasa? es que yo como que no soy normal bueno otra cosa que también notan los hijos es el desamor padres que están a punto de divorciarse o que han tenido problemas y entonces empiezan papi ¿estás bravo con mamá? ah no hijo no es que yo estoy muy ocupado es que viene muy cansado mami es que yo veo que estoy bravo no 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 yo lo quiero mucho siempre negamos eso pero el niño como usted dice no es bovito él entonces él se culpa dice no yo creo que el problema soy yo o que si yo estoy mal es por mí culpa mía es por mí entonces eso da la general una cosa que llamamos la seriedad de la infancia y lo otro que los niños captan completamente es lo que se llama la incongruencia niño no tomes objetos ajenos pero si yo estoy tomando objetos ajenos entonces él dice pero como así yo no puedo hacer hay coherencia entre lo que se le dice y lo que ve que hacemos hay incongruencia no diga mentiras llegan y tocan la puerta diga que no estoy entonces el niño está tomando esas tres cosas le hacen una programación tremenda al niño además de eso los problemas por decir algo cuando el niño se siente rechazado es tan sencillo como esto una pareja digamos de novios tienen sus relaciones empiezan a hacer sus planes no que entonces vamos a vivir en esta forma y dentro de dos o tres años vamos a tener el primer hijo por cualquier circunstancia vino el primer hijo antes de tiempo entonces la relación ¿cuál es? no es que no era tiempo no puede ser esto no es normal ¿qué vamos a hacer? entonces el niño ya empieza a tomar eso empieza a tomar como que lo están rechazando desde las estaciones me están rechazando entonces se le genera una herida de la infancia que se llama herida de rechazo y así por el estilo que nació el niño y lo tuvieron que llevar al incubador y lo dejaron para allá otros días se siente abandonado ¿y podemos con la programación neurolingüística revertir esa situación una vez nazca el niño reprogramándonos nosotros durante ese embarazo por ejemplo claro o cuando le empezamos a notar porque él no empieza no se empieza a notar inmediatamente sino cuando se empieza a notar el trastorno del niño entonces empezamos nosotros a reprogramarnos y empezamos a utilizar las técnicas de programación neurolingüística pero yo le preguntaba ahorita ya vamos a ir a la línea yo le preguntaba ahorita si hay que creer para que esto funcione y lo hacía por casos como este cuando una mamá queda en embarazo y no lo esperaba es inevitable que sienta lo que usted acaba de describir el tema de la programación neurolingüística a que le apunta a repetirse bienvenido eres lo que yo esperaba así no lo esté sintiendo o como actúa así no lo estoy sintiendo no recordemos se programa con imágenes palabras y sonidos y emociones o sentimientos entonces si yo le digo al niño ay no es que yo si te quería eso no le vale entonces para eso tenemos que aprender como es que vamos a programar al niño ahí viene lo que se llama la técnica que yo he visto que en muchas partes como que no la creen la toman como algo burlesco y es la famosa hipnopedia la hipnopedia está aceptada por los psicólogos por la psicología en general como una técnica poderosa para reprogramar el cerebro del ser humano pero José permítame un momento no quiero que se me duerma la televidente que está en la línea ahorita hablamos de hipnopedia para que recibamos la llamada de Aleida abuela de Matías Aleida bienvenida ¿cómo estás? muy buenas tardes bienvenida Aleida ¿cuál es tu pregunta o tu experiencia? mi pregunta es Matías tiene cuatro años fue un niño que fue programado para tenerlo un parto normal pero Matías presenta un problema de lenguaje que es todo con la T él está con la fonodióloga va a ser año y medio yo veo que el progreso que él tiene es muy poco en lo que el doctor está diciendo a él le sirven algo eso muchísimas gracias a Aleida en el tema del lenguaje el tema del lenguaje tiene que ver con el desarrollo de los hemisferios del cerebro el lenguaje es generado principalmente por el hemisferio izquierdo que es el hemisferio lógico cuando el niño por cualquier circunstancia se le desarrolla más el derecho entonces le va a impedir tener buen lenguaje y hablar rápido es el caso también del famoso de James Rodríguez de los tartamudos uno piensa tan rápido con el cerebro con el hemisferio derecho que manda pensamiento pensamientos y órdenes entonces manda más rápido el pensamiento lo que puede expresarse el lenguaje exacto la lengua no lo puede expresar entonces se pega y tiene el problema entonces ¿qué hay que hacer? hay unos ejercicios que se le enseñan a los niños y se llaman ejercicios aquí lo han visto de lateralidad los ejercicios de lateralidad desarrollan equilibran los hemisferios cerebrales y ayudan mucho a evitar la situación pero la pregunta concreta es ¿funciona la programación neurolingüística? funciona las técnicas de la programación neurolingüística funcionan para ayudarle al niño a eliminar ese problema perfecto volvamos entonces a la hipnopedia que no sé si en este caso que esta mamá plantea pueda funcionar también pero ya nos va a explicar usted que es sí a ver la hipnopedia es no es la técnica estrella de la programación neurolingüística sin embargo es una técnica estrella de todo lo que es la psicología hipnopedia viene de hipno del griego que quiere decir sueño y pedia que es aprendizaje vamos a aprender dormidos en 1966 no recuerdo en el 16 o en el 18 congreso de psicología en Moscú se reconoció la hipnopedia como una técnica o como una terapia de muy buenos resultados para para hacer al ser humano no y a todas las personas inclusive a todas las personas caso concreto para aterrizarlo a los niños es hablarles dormidos hablarles mientras duermen enviarles un mensaje algo que queremos lograr un comportamiento que queremos cambiar ejemplo mejor dicho la técnica funciona el niño se duerme y al cuánto tiempo yo le doy el mensaje 15 minutos después de que el niño se duerme ya él empieza a tener un sueño más profundo hasta que llega al famoso MOR movimiento ocular donde ya entra la inconsciencia sin embargo a partir de los 15 minutos le podemos hablar al niño le podemos empezar a hablar no pegado sino a una distancia para ir de un metro sentados al frente de la cama y le hablamos porque el inconsciente escucha mil veces más que el consciente entonces no hay necesidad de gritar ni de cambiar la voz ni de decirle cosas raras y no simplemente con la principal técnica que no es de programación neurolingüística tampoco sino que es la técnica que tenemos que que hay que emplear en todas partes por excelencia el amor incondicional amor incondicional expresarle al niño lo que queremos ¿cómo lo vamos a expresar? en positivo eliminando la palabra no en positivo con ese amor repitiéndole durante el proceso por ejemplo muchas veces te amo te amo no le vamos a decir no te vas a despertar cinco veces en la noche sino vas a dormir toda la noche vas a dormir profunda y cálidamente toda la noche es decir y evitar decirle lo que no queremos cambiar lo que no queremos por lo que sí queremos entonces eso le vamos a decir al niño y en cierto intermedio le vamos a recalcar que lo amamos que lo amamos incondicionalmente ¿qué tan insistente y prolongado tiene que ser esta hipnopedia? vea se habla de 21 días que es el tiempo en el cual se desarrolla una célula mientras tiene la mitosis se empieza y vuelve a la mitosis la mayoría de las células tienen ese proceso 21 días hay unas células que tienen mitosis más rápido y otras que se demoran más pero el primero son 21 días nosotros hablamos de 30 días ¿por qué 30 días? porque precisamente en 30 días podemos coger células que empiezan y otras que ya llevaban nos aseguramos de que se cumpla el proceso completo que haya el proceso de los 21 días y se haga la programación es que en mi caso está complejo porque como yo la tengo que acompañar a dormir pues obvio yo me duermo con ella me va a tocar grabase un mensajito de voz y le haces la hipnopedia con usted nos la hacemos juntas vamos a la línea 268 6033 con nosotros está Viviana mamá de Daniel y Miguel Ángel Viviana bienvenida paso a paso muy buenas tardes ¿cómo están? bien Viviana felices de oírte ¿qué edades tienen Daniel y Miguel Ángel? Daniel tiene 16 y Miguel Ángel tiene 4 perfecto ¿cuál es tu pregunta? mi inquietud es con el niño de 4 años Miguel Ángel tiene está diagnosticado con síndrome de Asperger pues que es un autismo leve y me gustaría saber cómo le puede cómo le puede ayudar la PNL sobre todo para el tema del lenguaje pues que lo tiene muy como muy retrasado y en lo que decía el doctor en la hipnopedia pues cómo le puedo colaborar ahí porque mi hijo pues es demasiado sensible el sueño es decir le cuesta mucho dormirse y cuando se duerme es como el sueño es como inestable es como si no pudiera dormirse profundamente y se despierta bastantes veces y es como un sueño inestable entonces cómo haría cómo haría yo para aplicarle la inopedia pues en un niño que es decir si le hablo así sea en susurros se va a despertar o con cualquier ruido o con cualquier movimiento pues se va a despertar aparte de que se acuesta súper tarde entonces pues sería como como muy difícil para uno como padre a la madrugada pues prácticamente que es que como cuando adquiere como su sueño un poco más profundo pues tendría uno que trasnocharse cierto para poder aplicarle esta técnica o de que otra manera lo podría hacer pues incluso para que su sueño también sea más más estable Viviana muchas gracias por comunicarte con nosotros bueno vamos al primer aspecto la primera condición el asperger el asperger y el autismo son problemas que los sufren los niños cuando nosotros hablamos de que los problemas y las enfermedades no son del niño sino de la mamá y del papá y o y en casos ya más diferentes del árbol genealógico del abuelo del desabuelo entonces tenemos que mirar una cosa el niño con autismo o con asperger tiene una situación o perdón pueden ser dos situaciones una que fue rechazado se sintió rechazado entonces él toma la decisión y dice aquí no me quieren aquí yo no puedo estar en esta casa porque aquí no me quieren entonces él forma dentro de su mente una casita para él solo así como las carpitas cuando una coraza entonces el niño se mete allá y dice yo aquí tengo mis juguetes todo lo que yo quiero pero no quiero saber nada afuera entonces se aleja porque allá no me quieren se aísla entonces ¿qué hay que hacer? buscarle el problema a la mamá o a los dos a la mamá o a los papás ¿qué pasó? porque el niño se sintió rechazado sintió que no lo querían que no lo aceptaban ahí entonces él dijo no quiero estar allá pero esa es la primera situación esa es la primera situación de las el otro el otro caso puede ser que el niño está guardando un secreto de la familia él sucedió algo en la familia una cosa muy grave la mamá tomó eso cuando estaba en embarazo o inclusive antes o viene ella lo venía cargando y se lo se lo deja al niño claro que inconscientemente entonces el niño toma ese secreto y lo guarda tan guardado que entonces él se enconcha en su secreto y ahí está tenemos el niño autista el niño que crece y sigue siendo adulto y muchas veces desempeña bien pero con su autismo encerrado en su mundo entonces hay que buscarle mientras el niño está pequeño buscar con la mamá con el papá cuál es el origen ¿qué le pasó? o está guardando un secreto o está o fue rechazado y en cuanto a la hipnopedia mire era el niño tiene problemas de sueño no se duerme a tiempo o se duerme mucho tiene el sueño blandito como decir como digo un blandito ¿por qué? entonces está alerta él dice aquí no me pueden venir a molestar entonces cualquier cosa lo molesta ya aquí hay que buscar digamos a los padres que vengan pidan ayuda buscamos cuál pudo haber sido la situación y se le ayuda y con toda seguridad de que esa situación se le ayuda y la hipnopedia ya se le enseña cómo sería se puede hacer inclusive mediante una grabación de un mismo audio repetido repetido durante tres, cuatro horas ponérselo cuando el niño se duerme a muy bajo volumen para que él no se despierte a muy bajo volumen para que el mismo mensaje lo arrulle después cuando despierte el niño y sí el inconsciente va tomando el mensaje y lo va procesando durante los 30 días vamos a hacer una pausa seguimos hablando de PNL y qué decirles a los niños qué se deben decir los niños qué enseñarles a ellos a que se repitan todos los días frases que deben decirse los niños programación neurolingüística ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso es rica esa mandarina sí esa mandarina está más rica Andy está en nuestro mamarazzi de paso a paso recuerden videos fotografías grandes citas pequeñitas a paso a paso arroba telemedellín punto tv un último evento para invitarlos este fin de semana este es organizado por la liga de los múltiples así que si usted tiene gemelos mellizos trillizos o más como las boletas de Carlos Vives que son cuatro pues usted está o debería estar interesado en este evento que se llama numeral somos gemelos y es este 18 de noviembre es decir el sábado el domingo 18 de noviembre en la universidad del CES donde habrá entretenimiento conferencias una muestra comercial que requiere previa inscripción donde en www.laligadelosmúltiples.com ahí podrán encontrar toda la información podrán inscribirse es un evento que se realizará entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde muchísimas gracias a todos por participar de estos eventos todos los van a encontrar en nuestras redes sociales por si les queda alguna duda consulten links teléfonos lugar fecha y demás y a nosotros como que se nos acabó el tiempo mucho por hablar aquí con nuestro invitado pero quiero pedirle como una última recomendación para que hagamos programación neurolingüística todo el tiempo en la casa cuál es la manera de hablar de dar las instrucciones por ejemplo qué es lo que todo el día hacemos para no decirles órdenes bueno sí cotidianamente lo que nosotros podemos hacer es precisamente aplicar lo de las frases aquellas que no se la digan solamente los niños decírnoslo a nosotros hablar en positivo evitar siempre decir lo que no queremos lo que no quiero hacer lo que no quiero que hagas esto no puede ser no busquemos entonces el contrario el antónimo yo quiero esto hagamos esto me gusta cuando vamos a decir no hagamos evitemos evitemos y yo también evito además de eso nos podemos anclar anclar con momentos puede ser con con una manillita o un cauchito que nos golpee o aprender a tocarnos aquí cada que tengamos un problema primero pues nos anclamos y siempre estamos recordando entonces cuando tenemos una situación difícil que me estoy poniendo bravo en fin que estoy actuando como no es entonces busco una donde sí actúe y durante varias veces la evocamos la hacemos grande la magnificamos nos metemos como en una burbuja donde está eso que queremos y nos anclamos nos tocamos digamos la parte puede ser con disimulio nos tocamos nos la volvemos a tocar tres, cuatro veces siempre el mismo punto y cuando nosotros estamos viviendo una situación que no queremos hacemos así inmediatamente evocamos la buena situación y la hacemos otra cosa que podemos hacer que es muy sencilla es una técnica que se llama el switch nosotros tenemos una situación que no nos gusta yo soy muy mal genio con mi esposa y no me gusta esa situación entonces evoco la situación donde he sido mal genio cojo esa situación le quito todo el color la vuelvo blanco y negro le quito el sonido donde yo me vea o sienta que estoy pero que no estoy hablando y no hay sonido o que la persona que me está haciendo eso mueve los labios pero no hay sonido luego la hago pequeñita pequeñita pequeñitica pequeñitica y la alejo de mí lo más lejos posible y eso hace que ese evento donde yo estoy así o donde he estado no se vuelva a repetir porque le quité el color le quité el sonido lo hice pequeñito y lo alejé entonces ya cojo la otra situación que quisiera y hago lo contrario yo la doy la veo grande la pongo bien grande le pongo sonido le pongo colorido la observo y me meto dentro de ella y entonces cambié la situación que no quería vivir con la que sí quería vivir es un tema de conciencia esto de la programación neurolingüística tiene los alcances impresionantes probados demostrados además pero yo creo que por lo que hay que empezar a trabajar y nos cuesta mucho a todos es hablar en positivo porque todo el día les decimos no, 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 no y eso nos quedamos mucho además sí, además eso va calando en el inconsciente que es más grande que el consciente y tenemos y debemos entender una cosa que el inconsciente eliminó programáticamente la palabra no de su vocabulario podemos repetir mil veces no hagan no digan no pongan no hagan no suban no bajen y el inconsciente quita la palabra no y siempre haremos lo que no yo lo he hecho en otras veces si el no sonara bien sería una nota musical nos están coloreando ya en blanco y negro para desaparecernos se nos acabó el tiempo muchas gracias José Leonel a ustedes los esperamos mañana que vamos a cocinar pues nosotros no los niños aquí estaremos chau 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 ya viene chau 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 ¡Gracias!